Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, ya bien por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Música 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 Música